Hola, quiero presentarte estas espectaculares fincas pequeñas para la venta en el municipio de Moniquirá, Boyacá. Esta finca tiene un área total de una hectárea y 180 metros cuadrados construidos, un aljibe propio, punto de agua del acueduto veredal, punto de luz y el acceso a la finca es totalmente pavimentado. La casa cuenta con cuatro habitaciones, una sala amplia, dos baños, cocina, corredores amplios, patio de ropas, garaje para un carro y cuarto de herramientas. La casa cuenta con cuatro habitaciones, una sala amplia, dos baños, cocina, corredores amplios, etc. La casa cuenta con cuatro habitaciones, una sala amplia, dos baños, cocina, corredores amplios, etc. Esta propiedad puede ser tuya por 418 millones de pesos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esta otra propiedad tiene un área total de 11.300 metros cuadrados y un área construida de 223 metros cuadrados. Está ubicada a 25 minutos del municipio de Moniquirá. Más información www.más.org En medio de la propiedad pasa una quebrada de agua natural. Tiene un aljibe propio, árboles frutales, tiene instalado su punto de agua y luz. Dentro de la casa hay tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina, zona de lavandería, sala de estar en el segundo piso y un amplio balcón. También tiene un apartamento pequeño, el cual consta de dos habitaciones, un baño, sala comedor, cocina y un patio. Más información www.más.org Más información www.más.org Puedes ser tuya por tan solo 290 millones de pesos. Más información www.más.org Esta otra propiedad tiene un área total de 17.700 metros cuadrados y un área construida de 70 metros cuadrados. Es una finca cafetera tiene más de 9.000 plantas de café. Su topografía la casa tiene cuatro habitaciones, dos baños, una sala comedora, amplia, cocina, zona de lavandería y un techo móvil para secar café. Más información www.más.org Linda una quebrada. Tiene dos puntos de agua y punto de luz. Esta propiedad puede ser tuya por 320 millones de pesos. Esta finca tiene un área de 7.400 metros cuadrados y un área construida de 64 metros cuadrados. Está a tan solo 5 minutos del parque principal. Incluso puedes llegar caminando a la propiedad. En la casa encontrarás tres habitaciones, un baño, cocina, sala comedor y un corredor. Cuenta con punto de luz, punto de agua del acueducto municipal y punto de gas natural. Cuenta con punto de luz, punto de aguacar, Gracias por ver el video. Linda a una quebrada natural de agua. Es una casa que cuenta con todos los servicios públicos de una casa urbana. Puede ser tuya por tan solo 375 millones de pesos. Música Esta última finca cuenta con un área total de 3 hectáreas y un área construida de 50 metros cuadrados. Está ubicada a 15 minutos del municipio de Moniquirá, Boyacá. Tiene una casa sencilla de dos habitaciones, un baño, corredor y una enramada para su cocina de leña. Tiene dos aljibes propios de agua. Música La puedes comprar por tan solo 290 millones de pesos. Para más información, por favor llámanos o escríbenos al siguiente número de celular 316-149-8625. Música Música Música